pero quiero que aceptar un ataque como el poketón no puedo hacer esto si puedo puedo estoy viendo el otro jugador como si estuviera jugando yo bueno vamos a salir ya es que no hay gente no hay gente no hay gente jugando en timbia 2 no lo chetardonich por cierto que está pasando acá este chagón hace lo mismo que yo se agacha a ver para ver pausado tnt bueno vamos a tener que ver con esto es que acá dice 20 bricks y una espada de la espada de madera pero no toques la mayúscula toca el shift vale 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 perfecto y te voy a matarte voy a matarte a vos porque porque sí es que no le puedo tirar la enderperg que dije? no le puedo tirar la enderperg dice que no le puedo tirar la caña o sea le puse la caña y no cualquiera hola encima te recaveran en el terraca bien en el cholo que se saca una falsa colectiva este este tanto lleno siempre restando no ser porque yo quiero sea los mapas de arriba y hasta aquí ahora está usamos a las dos las abuelas de la tienda y las tres ahí miramos mientras vos hace la que se te pinta y traje de los dos para que la ver un kit este kit está hermoso yo no sé cómo puedo hacer para ver cuánta o qué pelotón yo también yo también yo también mi tarjeta me salió de la partida sin querer como decía que decía que no sé sé cómo cómo puedo enterar su de cuantas moneditas tengo hasta cuantos que acá te pide no sé cuántos puntitos para completar este equipo es como el momento que ese chabón va a pillar pero usted casual y dale con tocar la mayúscula jugó en los logros pretende siempre tenés o ver así un taja hasta que me refiero a una persona que había un hombre de un pata por favor esto es el de cómo se llama el país no se visten así croacia nada no se pero estaba en la luz no este es bicho no se como cuál es what the fuck cualquiera 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 vale cae te cae te cae te 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 lo mate no 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 cuánto menos por matar a ese punto sobre tener el dolor de allá allá debería haber un chabón así que yo voy a escoger este equipo porque puedo construirlo así y no hay un cofre por cierto se volví a mencionar que no hay un cofre así pasa que caí medio mal dame esto y esto después volveré joder what the fuck pero 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 fuerte eso es un que es un hack alguien me puede pasar el link de ese hack eeeh what the fuck what the fuck y esto ah explotó qué dice felicidades ganaste cien puntos latin box escribe derecho necesita no sé qué cosa para abrir puede conseguir ganando partidas porque o sea tenés una cosita caída de la gente mira por vosotros pero pero la tipa del hoy dice no sé quién es un directo a ver por favor que tenga algo bien bien monzanitas de oro todos los días porque yo estoy grabando este vídeo y no me dice que yo estoy en directo si hemos tirado os tiramos tiramos con estas no te escondiste baby no te voy a decir no te voy a hacer yo soy por dos pero te voy a matarte o sea no te voy a hacer tiempo y la piense huevón hola vos subí no me quemo yo me piste por de puta ¿Qué fue eso? Viene un chabón Vamos a ir a por ese llave ¿Qué fue eso? Nunca me dejan grabar en pastos Vamos a agarrar un poquito De lava y bloques Que nunca viene de mal Por cierto, no tengo nada de armadura Un poco más Mirálo a este chabón, mirálo a este chabón Mirálo, mirálo, mirálo Jugaste re bien, boludo Felicitas, congrats Por cierto, me tiro una vez más que estoy muerto Bueno, voy a jugar otra más Porque A ver, este de escaso me tiene los huevos llenos La verdad Pero yo no puedo hacer más nada que mirar Así que Vamos a jugar Bueno, este está lleno ¡Uh! Este es yo, pero porque Tengo suerte nada más, eh No puedo acabar 3, 2, 1, dale A ver que tenés por eso Empecé rompiendo los cofres Y termino abriéndolos Protección, protección de fuego No, nada más Y bueno Me lo voy a hacer yo ¡Eh, que no! 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 Vamos a ir ya de ya A matar este chorizo del chorizo Perfecto Subéis dos Hay gente que construye así O sea No sé cómo hacen Opa Se mató ¡No, no se mató! ¡No se mató nada! ¡Oh, lo que ve! Me estoy muriendo de ser ¿Qué se está haciendo para? ¿Cómo que está volando? Una de dos Una de tres De test No, así está Si no paro ¡Uy, qué susto! Eh, vamos a pinchearle Uno que esté así Eh, árboles No de rush Voy a jugar una partidita De jugadores Porque Nunca viene mal, ¿no? Una Eh, una vez al cuerpo No entra mal Así que ¿Dónde están las partidas Para jugar? A cierta Que estaban acá Eh, este Oriental No siempre Las cosas que están en agua Esto es la skin de Pixel Gun 3D Boludo Miralo Esto es la skin de Pixel Gun No me voy a elegir un equipo Que el destino elija a mi equipo Voy a despreferir Porque no me tocó Equipo No me tocó equipo ¿Vos están en el solo, no? Sí, creo que esto es en el solo No, no tiene equipo este Eh, bueno Voy a esperar a las 10 Para mejorar Bueno, estas cosas Estás cagadas Siempre están Están mejoradas O sea, no No entiendo Bueno, voy a equipar Todo esto ya de ya Ya de, ya de silla Vamos a esperar Tener los 20 bloques Para comprar un poquito De bloques No más No tantos Porque Si elegís mucho Después te herramienta El intestino Así comes mucho Así que Yo voy a hacer lo mismo Voy a hacer así Para que quede lindo Y vamos a ir Eh, a por ese chabón ¿Cuándo? Con los loros No Ese es un chori, ¿no? O no tiene huevo ese ¿Qué equipo es? No, si no Si no hay nada Si nadie me dice nada Vamos a construir ya Guarda con esto Que te podés caer, eh Si haces así Te podés caer Pero bueno ¿Qué le voy a hacer yo? ¡Opa! Mantení apretado Y Pasó con el pie Joder Estas cosas Después las voy a sacar Porque no Son como granitos En la espalda Porque tanto me pedí O sea, yo Yo hago todo Todo fiole Y después me terminaba Muriendo O sea, con el huevo roto Y muerto Todo lo mismo Esto pica Como los dioses, eh Siempre hace un Cuando pongo un leque Escucha Como que what Subí No Bueno, agradece que tengo Si no, no se tiene un leque Me voy a hacer así Y 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 así Después todo lo parás What the fuck ¿Este quiere ir por mi huevo? Ah, por mi huevo Pues no lo vas a conseguir Pro Muerto Muerto Por lindo O por parguela Z está épico Por cierto Joder Vení, vení, vení What the fuck ¿Dónde estás? Hermoso de la vida What the fuck What the fuck Jajaja Jajaja Cualquiera es Ay, Dios Acaba de tomar un poquito de agua Porque hice un cortecito No sé si lo viste, pero Tuve que Tuve que Ir a Brinquear un poquito de agua Así que Estoy en el pez Sin comer Ay, Loro Por favor Como grita Como más gritan Esos loritos A ver Yo le digo Teteses a mis loros Es más tierno Ay, Dios Escuchalo como gritan ¿Qué le pasa? Creo que no lo gritan porque quieren gritan A esas gritan siempre Porque quieren comida O porque quieren que vayan a jugar con ellos O porque tienen miedo a algo calle y afuera O sea Eh, en donde No sé No sé Juegos de hambre Juego, eh Por cierto El World Battle ¿Dónde está? O sea No tiene el World Battle Ya Creativo Por si Avalotados Esto O sea No hay de todo Menos Lo que yo pienso Bueno Pero que Llevamos un buen rato Grabando este video Así que Hasta acá Lo voy a dejar Espero que te haya gustado Que te haya gustado Los clips Si querés que te salude O simplemente querés Darme un consejo O algo Decímelo En los comentarios O por Gmail Que por cierto Ahora sí lo voy a dejar En pantalla Porque antes No lo dejé Porque me olvidé Y bueno Este También lo voy a dejar En la descripción Si no me olvido Y bueno Nos vemos Hasta la próxima Chau 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 Chau